En el corazón de la Europa medieval, donde los reinos surgían y caían bajo la sombra de imponentes castillos, una joven princesa vivía un destino marcado por tragedias y milagros. La Europa del siglo XIII era una tierra de contrastes. Los nobles se banqueteban en salones dorados mientras los campesinos luchaban por sobrevivir. Las cruzadas, en nombre de la fe, dejaban rastros de gloria y dolor. Y la iglesia, poderosa, era a la vez refugio y juez. Fue en este escenario donde Isabel, una princesa nacida para el lujo, renunció al mundo para servir a los más pobres. Entre intrigas palaciegas, persecuciones y sacrificios, su vida se convirtió en una saga de fe, valentía y amor. Esta es la historia de Santa Isabel, la princesa que eligió la cruz en lugar de la corona, cuyos milagros desafiaron la razón y cuya compasión cambió el destino de muchos. Isabel nació en 1207, en Bratislava, la actual capital de Eslovaquia. Hija del rey Andrés II de Hungría y de la condesa Gertrudis de Andexmerania, su llegada trajo gran alegría a la corte. Sin embargo, el brillo de los salones reales ocultaba las tensiones de una Europa en convulsión. El sacro imperio romano germánico, del cual su familia formaba parte, estaba dividido entre conflictos religiosos, ambiciones políticas y la inminencia de nuevas cruzadas. La infancia de Isabel, aunque rodeada de privilegios, estuvo marcada por una tragedia temprana. A los seis años perdió a su madre, víctima de un brutal asesinato tramado por nobles descontentos con la influencia de la reina. Este acto cruel no sólo conmocionó a la pequeña Isabel, sino también a toda Hungría, dejando una profunda cicatriz en la niña. Esa tragedia moldearía su visión de la vida. Como era costumbre entre las familias reales de la época, el futuro de Isabel ya había sido decidido antes de que ella entendiera lo que significaba el amor. Fue prometida en matrimonio al príncipe Luis IV del reino de Turingia, en la actual Alemania. A los seis años fue enviada a vivir en la corte de su futuro esposo, separándose de sus hermanos y de todo lo que conocía, iniciando una nueva etapa en su vida. El viaje a Turingia fue largo y lleno de peligros. La carroza que transportaba a la pequeña princesa cruzó bosques densos y caminos irregulares, donde bandidos acechaban a los viajeros. Durante una noche especialmente fría, el convoy fue atacado por ladrones, pero milagrosamente la joven Isabel y su comitiva escaparon ilesos, algo que muchos atribuyeron a la protección divina, dado su futuro de gran importancia espiritual. Al llegar al castillo de Warburg, Isabel encontró un mundo nuevo. La corte de Turingia era un lugar austero, donde los protocolos y la rigidez de las costumbres contrastaban con la calidez y alegría de su infancia en Hungría. Sin embargo, ella y Luis, a pesar de las diferencias, desarrollaron una amistad sincera. Luis, que tenía 11 años en ese momento, admiraba la bondad y la fortaleza de carácter de la joven, princesa. Isabel creció entre oraciones y meditaciones y desde muy joven mostró una intensa espiritualidad. Desafiaba las convenciones, negándose a participar en las fiestas lujosas y prefiriendo distribuir comida a los siervos y campesinos del castillo. Esto generó tensiones en la corte, especialmente entre los nobles, que consideraban su comportamiento inapropiado para una futura reina. Sin embargo, su dedicación a la fe permanecía inquebrantable. Cuando cumplió 14 años, Isabel se casó con Luis, quien ahora era el Landgrave de Turingia. Fue un matrimonio feliz, basado en el amor y el respeto mutuo. Luis admiraba la fuerza de carácter de su esposa, y juntos tuvieron tres hijos, Herman, Sofía y Gertrudis. Pero la felicidad sería breve, ya que las sombras de la guerra pronto se cernieron sobre sus vidas. La espiritualidad de Isabel volvería a ser puesta a prueba. En el año 1227, Luis, impulsado por un profundo sentido de deber religioso, decidió partir a la Sexta Cruzada, respondiendo al llamado del Papa para defender Tierra Santa. La despedida estuvo cargada de emoción. Isabel, embarazada de su tercer hijo, sostenía el brazo de su esposo con lágrimas rodando por su rostro. «Vuelve con nosotros, Luis», le suplicó. Él respondió con fe. «Confía en Dios, mi amada. Él cuidará de nosotros». Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por la angustia y la añoranza. Isabel pasaba horas rezando por la seguridad de Ludovico, pero la noticia que llegó fue devastadora. Ludovico había contraído una fiebre mortal durante el viaje y murió antes de llegar a Tierra Santa. El dolor de la pérdida fue abrumador. Isabel, ahora viuda con sólo 20 años, enfrentó la soledad y la hostilidad de la familia de su esposo. Los parientes de Ludovico la acusaron de malgastar los recursos del reino en su excesiva caridad. Fue expulsada del castillo y obligada a vagar por las calles con sus hijos. En medio de estas adversidades, Isabel nunca perdió la fe. Encontró refugio en el convento de su tía Matilde, donde comenzó a llevar una vida de oración y trabajo humilde. Allí descubrió su verdadera vocación, servir a los pobres y a los enfermos. Con lo poco que quedaba de su herencia, Isabel construyó un hospital en Marburgo, dedicado a San Francisco de Asís, y se dedicó completamente a los necesitados. Isabel no era sólo una presencia reconfortante para los enfermos. Se convirtió en la personificación misma de la esperanza. Comenzaron a circular historias de milagros, como el milagro de las rosas, símbolo de su fe y compasión. Se cuenta que, en una ocasión, mientras transportaba panes escondidos en su delantal para distribuir entre los pobres, fue interceptada por guardias enviados por la corte. Al abrir su delantal, los alimentos se habían transformado en rosas frescas, a pesar de ser pleno invierno. Este evento, conocido como el milagro de las rosas, se convirtió en uno de los símbolos más emblemáticos de su santidad, y se representa con frecuencia en imágenes y relatos. Pero su vida de sacrificio y trabajo incansable comenzó a pasarle factura. Isabel contrajo una enfermedad grave, posiblemente debido a su constante exposición a los enfermos y su alimentación precaria. A pesar de ello, rechazó los cuidados que su familia le ofreció para llevarla de vuelta a Hungría. Mi vida pertenece a los pobres y a Dios, decía, reafirmando su compromiso con la caridad hasta el final de sus días. El 17 de noviembre de 1231, Isabel falleció a los 24 años, dejando un legado de amor y compasión que atravesaría los siglos. Su cuerpo fue enterrado en la capilla del hospital que ella misma había construido, cumpliendo su último deseo. Tras su muerte, los relatos de curaciones milagrosas en su tumba se multiplicaron, y el pueblo comenzó a clamar por su canonización. Su historia continuó inspirando a generaciones. En 1235, apenas cuatro años después de su muerte, el Papa Gregorio la declaró santa. Santa Isabel se convirtió en un símbolo de fe, amor al prójimo y servicio desinteresado. Su hospital en Marburgo se transformó en un lugar de peregrinación donde muchas personas buscaban curaciones o consuelo espiritual. La memoria de su vida sencilla y devota sigue tocando corazones en todo el mundo, especialmente entre los más necesitados. Además de sus milagros, Isabel fue una de las primeras nobles europeas en adoptar los ideales franciscanos. Inspirada por San Francisco de Asís, vivió con sencillez, dedicándose al servicio de los pobres. Esto acercó a muchas personas al mensaje franciscano, reforzando el valor de la humildad y la compasión. Su dedicación ayudó a difundir el carisma franciscano en varias regiones de Europa. Santa Isabel nos dejó una lección poderosa sobre la verdadera grandeza, servir al prójimo con generosidad y humildad. Nacida en un contexto de riqueza y privilegios, podría haber elegido una vida cómoda, pero optó por renunciar al lujo para ayudar a los necesitados. Su valentía frente a las adversidades y su fe inquebrantable nos enseñan a transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo para acumular bienes y estatus o para construir algo eterno? Isabel nos mostró que la verdadera riqueza está en el amor que damos y en el impacto que dejamos en el mundo. Al observar su vida, no podemos evitar preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar este ejemplo en nuestro día a día? Su vida es un modelo de servicio e inspiración, que podamos aprender de su historia a vivir con más compasión y propósito. Santa Isabel nos mostró que incluso en los momentos de mayor dolor y dificultad, Dios está a nuestro lado, guiándonos hacia algo más grande. Su vida nos inspira a buscar significado en nuestras acciones y a colocar el amor al prójimo por encima de cualquier riqueza material, dejando un legado que realmente importe. Una curiosidad destacada sobre Santa Isabel es el milagro de las rosas. Durante una de las ocasiones en que llevaba alimentos escondidos para los pobres, Isabel fue confrontada por miembros de la corte. Acusada de malgastar los recursos del castillo, abrió su delantal revelando no los panes que cargaba, sino hermosas rosas frescas. Este milagro, ocurrido en pleno invierno, se convirtió en un símbolo de su santidad. Además del milagro de las rosas, Santa Isabel fue una pionera en la adopción de los ideales franciscanos en Europa. A pesar de ser princesa, vivió de manera humilde, inspirada por San Francisco de Asís. Su elección por la sencillez y el desapego al lujo marcó profundamente su época, acercando a muchas personas al mensaje franciscano. Su vida ayudó a difundir estos valores en varias regiones. Tras su muerte, el hospital que Santa Isabel fundó en Marburgo, se convirtió en un lugar de peregrinación. Muchos relataban milagros y curaciones ocurridas en su tumba, y su reputación como intercesora ante Dios se consolidó rápidamente. Personas de diversas partes de Europa viajaban hasta allí en busca de consuelo espiritual o alivio para sus males, manteniendo viva la devoción a la santa. La oración a Santa Isabel refleja su dedicación a los más necesitados. Santa Isabel, sierva fiel de Dios, que renunciaste al lujo para abrazar a los pobres y enfermos, ruega por nosotros. Intercede ante el Señor para que tengamos el corazón lleno de compasión y el valor de servir a los necesitados. Enséñanos a ver en cada sufrimiento una invitación divina al amor y a la perseverancia. Amén. Santa Isabel nos dejó un ejemplo de fe inquebrantable, amor al prójimo y valentía frente a las adversidades. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza está en servir a los demás, poniendo a Dios y al amor por encima de cualquier riqueza o estatus. Que su historia nos inspire a ser más generosos, humildes y compasivos en nuestro día a día, incluso en las situaciones más desafiantes. Y para reflexionar, ¿qué actitud de Santa Isabel te gustaría aplicar en tu vida hoy? Tal vez sea la valentía para afrontar las adversidades con fe, la generosidad de dar a quienes más lo necesitan o la sencillez de vivir con propósito. Comparte tu respuesta en los comentarios. Tu vida, al igual que la de Isabel, puede inspirar a otros a transformar las dificultades en amor y compasión. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal Momento en Cristo. Activa la campanita para no perderte nuevos vídeos, deja tu like y compártelo con quienes también necesiten inspirarse con ejemplos de fe y santidad. Además, aprovecha para ver uno de los vídeos recomendados. Estoy seguro de que también te ofrecerá reflexiones valiosas para tu vida. Hasta la próxima.